Al menos 43 muertos en un atentado en Afganistán tras un ataque con bomba contra las oficinas gubernamentales de Kabul. Entre ellos, 25 funcionarios del viceministerio de mártires y discapacitados. Tras el atentado se ha producido un largo tiroteo. Uno de los atacantes se suicidó con un coche bomba a la entrada del edificio, que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Abrió paso a dos de sus compañeros armados que penetraron en el recinto. Hay una decena de heridos. Murieron los cuatro atacantes tras siete horas de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad afganas.